Bueno, a día de hoy estamos asistiendo a un verdadero boom del CBD, obviamente por sus aplicaciones. El CBD no es más que uno de los más de 100 fitocannabidioles que contiene la planta del cannabis. Cada uno decide consumirlo como prefiere, pero al final sus mejores aplicaciones es que al final te da una relajación. El efecto del CBD es una relajación muscular y nerviosa. Tú mantienes totalmente despejada tu mente, tu cabeza, pero vas a ver como una relajación en tu sistema nervioso y muscular. Con lo cual nos va a ayudar en problemas de ansiedad, depresión, insomnio, e incluso dolencias de tipo migrañas, dolencias de hernias, pero es que nos vamos hasta incluso dolencias de tipo crónico, como es la fibromialgia, la esclerosis, incluso la inflamación para las articulaciones, la artritis, la artrosis, funciona estupendamente. Los productos que veis aquí, normalmente en las tiendas de CBD se venden como productos aromáticos o para la investigación o simplemente como decoración. Hemos llevado a cabo el proceso de cata tal y como vendemos con nosotros los productos en la tienda, como productos aromáticos, con lo cual hemos determinado el aroma de cada uno de los productos para determinar su calidad y la morfología de las plantas y del polen. Hemos probado las tres marcas de Lemon Haze. Primero, la morfología es importante para determinar si una planta es de exterior, si es de interior. En este caso, las Lemon tienen bastante pinta de ser de interior, son flores muy compactas, las tres cumplen con eso. El Lemon Haze, de la marca de CBD Wheat, sí que se nota un poquito menos compacta, como si el producto tuviera como un distintivo mucho más natural y orgánico. Luego, basándonos un poco en los aromas de las tres, sí que es verdad que CBD House es muy aromática, me ha sorprendido muchísimo porque, aparte de tener un punto cítrico, tiene un aroma bastante disfrutado que me ha gustado muchísimo y que no me lo esperaba y ha sido una sorpresa bastante grata, mucha calidad, mucha calidad. Luego, por la parte de la Lemon Haze de Flower Farm, la verdad es que me ha dejado un poco con ganas de más porque el punto cítrico no lo he encontrado, tampoco he tenido sorpresas como sí que la había tenido con CBD House y es muy, 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 muy denso el aroma, demasiado denso y no me ha dicho gran cosa, sí. Y con la que finalmente voy a acabar, que es con la que me quedo, es la Lemon Haze de CBD Wheat porque diría que, a diferencia de las otras dos, es para todos los públicos. Ahora en los Pólem tocamos como el talón de Aquiles un poquito del CBD, ¿no? Que son los hachises o los que comúnmente se conoce como hachises, que nosotros siempre lo tratamos bajo el nombre de Biomasa. La Candy Cash de CBD House me ha parecido bastante clásica, un aroma bastante correcto, mucha presencia, ¿vale? Por lo cual ideal para los que están familiarizados y que directamente quieren probar, ¿no? Con algo de Biomasa. La Red Congo, sí que es verdad que, aquí tengo que decir que es un tipo de Biomasa que ya había probado y la probé hace mucho tiempo, la he vuelto a probar ahora y la verdad es que el aroma me ha sorprendido, mucho mejor, tiene mejor cuerpo, mucho más húmeda, pero se me queda todavía muy simplona. Y para acabar, el Super Pólem de CBD es poco denso, es de muchísima calidad, es para todos los públicos, mucho más aromático de lo que pensaba, dejaba mucho rastro, se me pegaban mucho los dedos y por lo cual es una resina, ya no es que simplemente sea un producto bueno, sino que es una resina sobresobresaliente.